hola chicos bienvenidos a este su canal cocinando a mi estilo la receta de hoy es quesitos los ingredientes son una plantilla de masa de hojaldre una barra de queso crema azúcar huevo y vainilla en un bowl echamos el queso un poquito de azúcar que viene siendo media cucharada y un poquito de vainilla eso es al gusto lo meneamos todo hasta que se incorporen todos los ingredientes puse papel encerado y en el papel encerado le eché harina para que mi masa no se me pegue al papel. Estiramos un poco la masa y esto es al gusto, hasta el tamaño que usted desee. Picamos en forma de cuadrado, primero voy a hacer unos medianos y después picaré unos más pequeños, pero el tamaño es a su gusto. ¡Suscríbete al canal! Yo hago mis quesitos de dos formas, esta primera forma que les enseño es mediana. Este es el tamaño que yo quiero, pero ustedes lo pican a su manera, a su gusto. Le añadimos un poco de queso, pero no mucho porque las mezclas se nos pueden salir. Doblamos una punta y la otra. Lo giramos, doblamos la otra punta y la punta que nos queda la estiramos y enrollamos nuestro quesito. Y le empezamos a dar esta forma en forma de rolinho. Después lo aplastamos un poco para que se esparce el queso y le damos la forma deseada. ¡Gracias! 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 Le agregamos el huevo por arriba, esto hace que el quesito quede doradito. y encima del huevo le rociamos azúcar. Aquí le enseñaré la otra forma que hago mis quesitos, estos son un poco más pequeños. Echamos un poco de queso en el medio, le ponemos huevo en una punta, lo doblamos, le añadimos más huevo en la otra punta y lo doblamos y listo, esa es mi otra forma de hacerlo. Gracias por ver el video. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el otro, le echamos huevo por encima y un poco de azúcar y lo metemos al horno a 350 grados Fahrenheit, los míos duraron de 10 a 12 minutos. Una vez estén listos, así calientitos a caballitos de sacar, le echamos syrup de maíz, este que verán ahora, con una brochita. Y ya nuestros quesitos están listos para comer. Recuerda, dale like y si eres nuevo, suscríbete. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.